Hemos pedido un resumen de todo lo que sucedió el día de ayer, 27 años, 27 años sin verse y ayer por primera vez en televisión y en medios se presentaron madre e hija porque nada más habían entrevistado a la madre y ella pidió que hasta que hablaran con nosotros saldrían. Esta es la historia, 27 años desaparecida. Los que se la llevaron en Chapultepec cuando despertó le dijeron soy tu nuevo papá, yo soy tu nueva mamá, te voy a comprar muchas cosas, deja de llorar. Esa familia la tuvo y no la tuvo con amor y tenían otros hijos, ¿para qué romper una familia? Te abandonaron en Chapultepec porque eran adictos a sus papás, no es cierto. Y su verdadero padre murió hace tres años y no pudo abrazarla nunca más. Esto pasa en México y es real. Cuida a sus hijos en lo que la autoridad hace su chamba, ser autoridad. La conocimos en el foro de A Quen Corresponda el 3 de octubre de 1995. Desesperada, Lorena platicó con Jorge Garralda. Está conmigo una madre muy angustiada, yo la entiendo, esto acaba de pasar el día 1 de octubre, domingo, en Chapultepec. Se perdió su criatura. Vengo a verlo para si me podría ayudar. Claro que sí, para eso estoy y para eso está todo el equipo a quien corresponda. Ahí está en su pantalla. Los niños no aparecen de repente en las casas. Si usted ve a esta pequeñita, la ha visto que esté en casa de alguien de repente, avíselo de inmediato a los teléfonos que va a dar en un momento. El primer consejo es vaya al café. Usted ya lo hizo y localizan a mucha gente. Yo lo que quiero pedir es la persona que, si la persona que la tiene me está viendo, que me la devuelva, por favor, o que la vaya a dejar alguna delegación. Ten esperanza, ten esperanza. En esa ocasión fuimos el único medio que le dio espacio a la súplica de una madre por encontrar a su hija. Y pasó el tiempo. Lorena nunca dejó de buscar a su hija y fue la misma Juana Bernal quien supo su situación y buscó a su familia. Hace ocho años yo voy a un ciber a buscar niños perdidos y me aparece una foto de esta niña. Era tanto el parecido físico a mi hijo, que en ese momento mi hijo era bebé. Fue apenas en el mes de agosto cuando yo decido subir una foto a las redes sociales y digo que busco a la familia de esta niña. Y en instante pues tengo respuesta. Es así como una de mis hermanas se contacta conmigo. 27 años después, madre e hija vuelven a estar juntas. Y una vez más, a quien corresponda de Azteca Social, estuvo con ellas, apoyándolas en todo momento. Lorena y su hija visitaron las instalaciones de TV Azteca, estuvieron en el foro de Venga la alegría y también a quien corresponda. Pero ahora todo fue diferente. 27 años. Ven acá, dame un abrazo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buena. 27 años y eres una luchadora que te mereces esto y más. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Y tú quién eres? Mi hija. ¿Tú eres Juana o Rocío? Quiero hacerte unas preguntas que alguien me hizo estas mismas que también están en mi corazón. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué te dijeron? ¿Qué memoria tienes? Porque a los tres años hay quien ya se le olvidan muchas cosas y tú sabías que tenías hermanos y que no eras de ahí. Yo tenía un recuerdo que pues nunca, nunca olvidé, la verdad. Entonces, eso me impulsó a buscar. ¿Con quién vivías? ¿Vivías con unos pares falsos? ¿Son los que te sustrajeron de tu familia? Pues, la verdad, no, no lo sé. No sabes bien cómo estuvo. No. ¿Pero tú acabas en otro hogar? Sí, en otro hogar, con otro nombre, con otra familia. ¿Sabías cuándo era tu cumpleaños o ni idea? Ese no, pues no tenía ni idea. ¿Cuándo se cumplió? Ella es del 16 de junio. ¿Y cuándo te festejaban a ti? El primero de octubre. ¿Por? Del día que se la robaron. ¿Te trataban con mucho amor? No. ¿Para qué arrebatar a una criatura de una casa si la vas a tratar mal? ¿Estudiaste? Hasta la secundaria, nada más. ¿Pero te sacan papeles o cómo? Sí, claro, tengo papeles y todo. ¿Con tu nombre de Rocío? ¿Pero no eres Rocío? No. Actualmente, Rocío está casada, tiene dos hijos y está alejada de quienes la separaron hace 27 años de su familia real. No pudo abrazar nuevamente a su papá, ya que murió hace tres años. Y hay algunos que me han demostrado que son luchadores y guerreros y son a los que les merezco todo mi respeto, toda mi admiración. Es a ti, es a las mujeres y hombres que me han dejado de luchar un solo día por recuperar a la familia. Felicidades que Dios te bendiga. Muchas gracias. Felicidades que Dios te bendiga. Cuídense mucho, una en esta familia, disfruta a tus nuevos nietos y siga abrazando a tu hija constantemente. A quien corresponda de Azteca Social, refrenda el compromiso de apoyar a quien más lo necesita. Es por eso que estaremos con Lorena y Rocío para acompañarlas cuando lo requieran. 27 años de amargura, de tristeza, de navidades llenas de tristeza porque no está en la mesa a quien tú quieres que esté. Pero tengo unos cuestionamientos interesantes compartidos con ustedes en este momento. Una, ¿qué autoridad le sacó el acta de nacimiento a una niña de tres años que le dijeron que era suya sin el papel de alumbramiento? ¿Quiénes fueron los testigos en esta acta? O sea, sería interesante saber quiénes o cuánto le metieron, porque alguien lo hizo. ¿Quiénes son los vecinos, ahí en Toluca, que nunca se dieron cuenta que en esa casa llegó una niña de tres años y dijeron, es nuestra? ¿Qué parto dura 20 minutos? Nada más en un talk show, donde en un corte comercial regresas y ya la madre tiene tres hijos. ¿Nadie se dio cuenta de eso? ¿Nadie se le ocurrió que era raro que esa familia que ya tenía tres hijos antes apareciera en una cuarta o una tercera? Pero ya de tres años. ¿Qué historia les contaron? No fue sospechoso. Me la dejó mi compadre, que ya no la podía cuidar. ¿Qué pasó? ¿Se las vendieron a ellos o ellos las sustrajeron? ¿Qué organizados? El día que se la roban es su cumpleaños. Ojalá que alguien se ponga a investigar qué es la chamba de la autoridad. Y yo sé que con esto revive la esperanza y la ilusión de muchas madres y padres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Y ojalá que reviva en las autoridades el afán de buscarlos.